ok esto está cargando vamos nada más es pena tantito hay tacos hay tacos hay tacos hace mucho tiempo dos razones hornando en la tierra humanos y monstruos un día una guerra se detata entre ambas zapas después de una larga batalla los humanos fueron victoriosos sellando a los monstruos bajo tierra con un sello mágico unos años más tarde monte y bot 2000 no se sabe estamos en 2020 bueno vamos a pasar a 2023 las leyendas cuentan que aquellos que van a las cimas de la montaña nunca regresan que hay más chara no si me dando más mil a esta rtx a repa en 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 Ok, no creo que haya... Uy, pero que estoy haciendo, le iba a ponerle una A con... A mayúscula. Ok. Hecho. Nombre verdadero. Yeah. Ahí está Frisk. Cinemática. No hay cinemática. Z. Sí, hay cinemática, güey. What the f... ¿Puedes correr con X? Ahí taco. No, no puedo correr. What the f... Ítem, status. ¿Cómo es Delta Traveler? Chara nivel 1. HP es 20. Ataque 0, defensa 0, experiencia 0, siguientes 10. Arma, este... Un palo. Armadura. Un vendaje. Cero de dinero. Cero de dinero. No tengo nada. No puedo correr, creo. Vamos. Bueno, sigamos adelante. Eh, eh. ¿Qué haces ahí, Toby Fox? Ahí está Flowey. ¿Dónde está Toby Fox? Howdy. Soy Flowey. Flowey la f... Eres nuevo en el subsuelo, ¿verdad? Oye, debes estar muy confuso. ¿A quién debería enseñarte cómo están las cosas aquí? Se parece que supongo que tengo que ser el pequeño yo. ¿Listo? Oh, voy. Estilo del terrón. ¿Listo? Allá vamos. Pues el parecer es tu alma. La culminación de tu propio ser. Tu alma empieza débil. Pero puedes hacerlo fuerte si consigues el... ¿Elbe? ¿Qué es el elbe? ¿Te preguntarás? ¿Es amor? Por supuesto. El amor... ¿Tienes que conseguir amor? ¿Quieres algo de amor? No te preocupes. Te daré algo de amor. Bueno, te compartirás amor contigo. Aquí abajo el amor se comparte. Con estas pequeñas bolitas de amistad. ¿Estás listo? Muévete. Atrapa a todos los que quieras. No, te conozco tus trucos. Conozco tus trucos. Oye, amigo. Has fallado. Ese temblor de nuevo, ¿ok? Oye, la música está genial. ¿Estás bromeando? ¿Eres tonto? Ve hacia las balas. ¿Bolitas de amistad? Joder, tu madre. No creas que caeré en tu trampa. No, sangre. Parece... Parece que sabes... Que sabes... Que está sucediendo aquí, ¿verdad? ¿Y qué se lo quieres verme sufrir? Muere. ¿Hay tacos? Es RTX, güey. Hasta se pueden ver los lugares a color y los spoilers. ¿Qué? ¿Qué criatura tan terrible? Torturamos a los más pobres y inocentes. No tengas mija, mi niña. Soy Toriel. La guardián de las ruedas. ¿Ha pasado mucho tiempo desde que alguien ha caído de aquí desde la última vez? Como el primero malo que haya caído de después de mucho tiempo. Ven, te guiaré a través de las catapumbas. Por este camino. Wey, no manches. Mija, no más este pinche RTX. Las sombras de la ruina se... Están en... Abob, no se abrió. Como que... Ay, Dios mío, me lo sé en español. Jugué el juego miles de veces. Te llenas con el poder de la determinación. HP restaurado. ¡Ay, tacos! Vamos. Vamos con Toriel. ¡Ay, tacos! Bienvenido a tu hogar, niño inocente. Te enseñaré cómo... Vamos a hacer la operación aquí en las ruinas. Las ruinas están llenas de puzles. Artefactos. Función de artefactos, llaves y divisiones, diversiones. O más bien... Funciones entre... Mecanismos y llaves de puertas. Tendrás que resolver al... Cada uno para... Para moverte. Por favor. Sítete libre. Sítete libre en el pieza. Creo que lo tengo muy alto el volumen. Como proceso teme este... Necesitarás bajar a las palancas. No te preocupes. Las marcas son las que necesitas bajar. Presiona Z para leer los carteles. Ups. Presioné la... La C, perdón. Mantente dentro del camino. Está genial la música. Porque está muy alta. Por favor. Presiona ese switch. Toriel. Ups. Espléndido. Estoy realmente orgulloso. Orgulloso de ti, pequeño. Vamos a la siguiente sala. Quería leer esto. Por favor. Baja este interruptor también. Quería leer. Como un humano que vivía aquí en el subsuelo. Os pongo que los monstruos te atrevan. Necesitarás prepararte para una situación. Como sea. No te preocupes. He preparado... No. El proceso es simple. Cuando te encuentres con un monstruo. Entrarás en una pelea. En vez de pelear. Deberás... Hacer una conversación amable. Hacer una conversación amable. Intenta... Intenta resolver el conflicto. Resolver el conflicto. Practica hablando con el maniquí. Está el maniquí. ¿Dónde está el maniquí? ¿No? Estás encontrando con el maniquí. Checar. Maniquí. Cero de defensa. Cero de ataque. Eso. Un corazón. Y algo. Algodones. Como que se ven en una lógica. Hablar. Hablaste con el maniquí. No parece que tenga muchas ganas de conversar. Toriel se ve feliz contigo. Está feliz contigo. Bueno. Se conseguiste cero de experiencia. Y cero de oro. Muy bien. Has hecho muy bien. Ese es otro puzzle. Aquí hay un puzzle en este cuarto. Yo creo que lo podrás resolver. Sí. Ya sé cuál es ese puzzle. Lo hice en Delta Traveler. Fragit. 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 Complemento. Fragit no te entiende. Pero se siente a la gana. De todas formas. Se marchó. La cara de Toriel. Ay Dios mío. Se puso serio. Espera. El cuarto del. Del oeste. Es el blueprint. Del sala oeste. Del sala oeste. Ese es el puzzle. Tome mi mano por un momento. Es que wey. Estoy viendo esto. Estoy. Muy emocionado. Es que ese RTX. Tiene más detalles que el juego original. Pero no digo que sea mejor. Bueno. El primer juego de Undertale. No es insuperable. Incluyendo a Delta Rail. Los puzzles son un poco peligrosos por ahora. Lo has hecho. Lo has hecho. Esplendido mi niño. Lo que. Como sea. Voy a pedir algo. Difícil. El poder del demonio. Puedes caminar tú solo hasta el final del pasillo. Por tu propia cuenta. Perdóname por esto. What? No puedo correr. Claro. Estos. Estos. Estos han de. No del Terran. Aunque se ve que. El mismo ahora. Desde el Terran. Esos detalles. Ahora hay lámparas aquí. Las enredaderas. El poste. No está acá. Disimulando. Pensé que me había fugido. Salud es mi niño. No te preocupes. No te he abandonado del todo. Me he escondido detrás de este pilar todo este tiempo. Gracias por confiar en mí. Como sea. La razón por. Que hice esto. Fue para. Quería probar tu independencia. Para ver si podías hacer. Algo por ti solo. Por favor. No intentes explorar. Esto sin. Por tu propia cuenta. Es peligroso. Tenme una idea. Te daré un teléfono. Así pues. Y sneakers. Y dulces. Casi me olvidó. Por otra vez. Más rápido. Simplemente. Simplemente presionas. X. Para correr. Que me ha cambiado. Los ataques. Para correr más rápido. Para moverte más rápido. Te daré un teléfono. Ten cuidado. Con propensarte. Mi niño. Has conseguido conexión. El número de Toriel. Oh yes. Uh. A ver. Está. Decir hola. Sobre ti mismo. Llamar a mamá. Coquetear. Vamos a probarlo. Ya. Tendía la animación de cuando le llama. Es actorial. Solo buscabas decirme hola. Bueno. Entonces. Hola. Espero que. No seas. Que eso sea suficiente. Jeje. Vamos rápido. Espera. No. No tienes autorrón. ¿No? No. No aparece eso. Ahí está un froggy. Link. Hola. Esta es Toriel. Por alguna razón. Ha salido de. El cuarto. ¿Verdad? Vale. Hay algunos. Puzzles que quiero explicarte. O sería peligroso que lo encierres por tú mismo. Sé bueno. Ok. Vale. Los dulces. Hay un froggy. Dice. Toman. Tomando un dulce. Sí. Tomaste un dulce. Presión hace para abrir el menú. Sí. ¿Qué es agradable? Sí. Ups. Ups. Los dulces ha caído. Mira lo que has hecho. Vale. Ya tengo dulces. Vale. Tengo ítems. Conociendo. Sabiéndome ya las cosas de Landertal. Voy a ver. Puede que me pasen los veracines. Juegas rápidamente. Juegas pisando las hojas. Te sientes con la... Te llenaste de determinación. A chip restaurado. Vamos a hablar con esto. ¿Qué? Winsome. Consolar. Apenas sin decir la primera palabra. Winsome se va de ahí. Perdonado. Ganaste. Tuiste cero de experiencia. Uy. Revit. Revit. Perdonado. Muy bueno. Bueno. Tengo algo importante de que decirte. Cuando entres a una batalla con los monstruos. Intenta actuar. Si intentas actuar. O pelear con. Hasta que el enemigo se alcance. Ya no querrán pelear contigo. Así que... Por favor. Ten un poco de piedad. Mano. Revit. Gracias por el consejo. Volvo a guardar. Ahí está. No estaba antes. Winsome. Consolar. Vale. No puedo interactuar. Espera. Vap. Status. Vale. Wiii. Uy. Tiene animación. Oh no. Wai. Mira esto. Mira esto. Ay no. Esta no era. Complementar. No te entiende. Pero se siente la gana de todas formas. Vengan a mí. Uh. Casi me mata. Uy. Ah no. Esta no era. Ah cambió la animación wey. He escapado y quería perdonarle. Wii. Ah ya no lo hace. Un caracol. Un carabón. No. No vamos a hacer ruta de genocida. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya hay muchas rutas que nos viven en Delta Traveler. Rink. Hola. ¿Eso es tu orión? Por alguna razón en particular. ¿Cuál es tu preferencia? ¿Canela o mantequilla? Ah ya veo. Muchas gracias. Wey. Mira no más. Se ve no. Hola. Esa es Toriel. ¿A ti no te desagradaría la canela? Si te lo encontré. Solo para saber tu preferencia. Pero. ¿No te pondrías cara de Asuka al encontrártela en el plato? De acuerdo. De acuerdo. Lo entiendo. Gracias por tu paciencia. No me puedo. Por el camino. Wey. Lo que quería decir. Mira no más. Se ve. Un fondo se ve. Es como se ve allá en. Más adelante. Wey. El floguit. Esta vez no vamos a intentar. ¿Cómo me he salvado? No tengo idea. No. Perdenado. Había una nota aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Delta ronda cuando perdonas a alguien. Hola. No me está alérgico a nada, ¿verdad? ¿Por qué pregunto esto? Ninguna razón. No tiene ninguna razón. Aquí está la nota. Tres de cada cuatro rocas. Recomiendan que las empujes. Vale. Aquí no lo voy a hacer corriendo. Aunque quiero ver. ¡Uy! 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 Complementar. ¡Uy! No. Este no. Este no. Complementar. Atáquenme con sus moscas. Aquí hay una nota. Por favor, no pisen las hojas. Quería ver esto. Quería ver esto. Ya que estoy explorando todo, güey. Es mejor explorarlo bien. Pa, pa, pa. Ups. Rocket. Perdonado. Ahí están las otras rocas. ¡Qué pesados! ¡Oh! Maltzman. Ahora se ven de colores. ¿Cuánto que es el Maltzman del sabor? Fresa y este sabor a piña. O mango. Una pregunta que les voy a dejar en... En comunidad, si ven este video. Es que... ¿De qué sabor quieren que prefieran a un Maltzman? Fresa. Cereza. O... O... Piña y limón. Cada quien se les gusta. Imitar. ¡Ay! Bestia. Aunque ya están en amarillo, vamos a intentar... Actuar bien con ellos. Uy, los babosos. Perdonar. Vamos, sí, bueno. ¡Me he bogeado! ¡Me he bogeado! Esperen, voy a hacer algo. Intenté volver hasta la parte donde... Me quedé y me salió un... Esta clase de froggy. Un froggy. Complementar. ¿Qué es eso, amor? Es verde. Esto es un easter egg. El color de su nombre. ¡Ea! Uy, no manches, a ver. Esperen. No manches, me salió un easter egg. ¡Vamos! 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 ¡Aquí! Esto es. ¡Uy, no te caigas! Vamos a empujar este wey. Los mods... Ah, no. Para nada, son mods, man. Complementar. No he salvado de pura casualidad. ¡No, rana! Otra vez. No, 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 no. No, yo creo que sí. Después de esto se me bugea. No, sí se bugea. Chicos, ¿me estoy dando cuenta de que aquí había un camino secreto? Muy bien, muy bien. ¡Vale, mi amigo! ¡Vale! O sea que va a haber más cosas. ¡Vale, mi amigo! No, 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 no. O sea que va a haber más cosas. Sí, sí. por favor no no dale en el 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 Voy presente Ok ¿Me quedo ahí? Ahí está abajo y que me salga Vale Perfecto, perfecto Y si me ocurre algo Eso es lo que quería Estoy lleno de determinación Voy a dejar este primer capítulo O lo de esto Y lo dejo aquí